En la anterior lección hablamos acerca del objeto DataGear y dijimos que este nos permitía un trabajo conectado a la base de datos. Bien, este objeto posee una serie de peculiaridades que es necesario conocer para hacer un buen uso de lo mismo. Estas peculiaridades, por ejemplo, son que únicamente permite el acceso en modo lectura a la base de datos o a la fuente de datos. Es decir, únicamente nos permite leer valores de esa fuente de datos pero no modificarlos. Al contrario que el dataset, que una vez poblado de los elementos de datos de la fuente de datos, podríamos tanto leer como escribir, el objeto DataGear únicamente permite el acceso en modo lectura a la fuente de datos. Otra de las peculiaridades es que únicamente permite moverse en una dirección. Es decir, una vez leído un dato y pasado el siguiente no podemos dar marcha atrás. Al contrario, en el dataset, una vez poblado, podríamos movernos en las tuplas tanto hacia adelante como hacia atrás. El objeto DataGear nos proporciona un gran rendimiento en el acceso a una fuente de datos. Posee un acceso rápido y además consume menos recursos que el objeto Dataset cuando necesitamos leer una serie de valores de la fuente de datos. Bien, en ocasiones hay que determinar si usamos un objeto DataGear o usamos un objeto Dataset. Siempre teniendo en cuenta las peculiaridades del objeto DataGear y también teniendo en cuenta el rendimiento que nos va a ofrecer este objeto frente a otros objetos.